Gracias, eh. Para atrás nunca, para atrás, ahí. Ahí va. Bueno, ahora sí, primero vamos a bailar de la película Perfumes de Mujar por una cabeza y después la cumparsita, ¿está bien? ¿Puede ser? Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Bienvenidos y gracias por la propina. Ahí pueden pasar cuando gusten. Si ustedes quieren tener una atención con nosotros, ya muchas gracias. Si el show es para abajo, es malo, poné dos pesos. Si es malo, poné dos pesos. Si no te gusta, es solamente poné monedas. Si vos no costas, yo, yo que puedo ver. Si el show es bueno, pongan diez pesos o veinte. Cinco dólares, cinco pesos, diez pesos por cada. Ahí va, drive, via, un euro. ¿Por qué? Porque somos bailarines profesionales. Aló, galera, Brasil. Si vos gusta, o show.